Hoy es viernes 25 de diciembre y estas son las principales noticias. Aumenta el temor entre los indocumentados por el posible plan de deportar familias centroamericanas a partir de enero. Les diremos quiénes serían los primeros en ser devueltos a sus países. Las reacciones sobre esa medida no se hicieron esperar, entre ellas las de los precandidatos demócratas a la presidencia. Un infarto fulminante causó hoy la muerte del mexicano que fue considerado como el hombre más obeso del mundo. Más de mil bailarines participan en el Salsódromo, evento con el que se abre la edición número 58 de la Feria de Cali, Colombia. Comenzamos. Este es su noticiero Univisión con Jorge Ramos y María Elena Salinas. Muy buenas tardes y reciban una feliz Navidad. Los acompaña Mariana Atencio aquí en el noticiero Univisión. El reciente anuncio de que el Departamento de Seguridad Nacional comenzaría a realizar deportaciones de familias centroamericanas a partir del próximo mes ha llenado de temor a miles de indocumentados. Eni Pichardo nos explica quiénes tendrían las mayores posibilidades de ser enviados de regreso a sus países de origen. Tras el anuncio del diario The Washington Post sobre la campaña de deportación de cientos de familias centroamericanas que entraron sin documentos a Estados Unidos en el 2014, las reacciones no se hicieron esperar. Esa publicación dijo que el plan sería implementado por agentes de la Oficina de Inmigración y Aduanas en el mes de enero. Las redadas que pueden tomar lugar son las redadas de personas que fueron puestas en libertad y que nos aparecieron en las cortes, pero a esos lo tienen que buscar. Ello se ha demostrado, según la abogada Grisely Barra, en las más de 2.5 millones de deportaciones que se han realizado en el gobierno del presidente Barack Obama. Para tu calificar para asilo tienes que caer entre una de las cinco categorías y ninguna categoría es la pobreza. ¿Me comprenden? Ninguna categoría es yo quiero mejor trabajos. Y estas personas no pueden demostrar que ellos individualmente han sido destacados y perseguidos. Las autoridades federales, por su parte, señalan que su objetivo principal es proteger a todos los estadounidenses. Según el organismo, su plan es deportar primeramente a quienes sean considerados una amenaza para la seguridad nacional, para la frontera o pública, especialmente a terroristas, criminales convictos o personas involucradas en espionaje. Los próximos en ser expulsados serían aquellos con un amplio historial de violaciones migratorias, seguidos por quienes hayan sido acusados de violencia doméstica, explotación sexual, por conducir bajo la influencia de alcohol o droga, o cualquier otro delito que conlleve a más de 90 días de cárcel. Y por último, los inmigrantes con una orden de deportación. Todo el que llegue a esta frontera y diga yo quiero asilo, tiene el derecho de presentar su caso frente a un juez. Estas personas ya han perdido su caso, por lo tanto ya tienen la orden final de deportación. Pero hay quienes resaltan las medidas ejecutivas del presidente Obama, que han sido rechazadas y por las cuales organizaciones comunitarias continúan abogando, mientras exigen una reforma migratoria íntegra que beneficie a los casi 12 millones indocumentados que viven en los Estados Unidos. Cabe mencionar que aquellos en proceso de deportación podrían detener el caso apelando a la decisión de la Corte de Inmigración, siempre y cuando tengan una razón humanitaria. Para ello, deberían buscar la asistencia legal de un abogado u organización sin fines de lucro para que los ayude a presentar el recurso. Desde Nueva York, Eni Pichardo, Univision. Y seguimos con este tema tan importante para nuestra comunidad. Las reacciones de los aspirantes a la presidencia de los Estados Unidos respecto a estas deportaciones de indocumentados que iniciarían en pocos días, no se hicieron esperar y los comentarios son de todo tipo. Galo Arellano nos dice cuáles son los políticos que apoyan la medida y quiénes son los que prometen frenarla. La estrategia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de iniciar deportaciones masivas a partir de enero ha dado cuerda a los políticos. Curiosamente, justo en tiempos de campaña política, algunos precandidatos a la presidencia de los Estados Unidos se oponen a este plan de expulsiones, pero los activistas creen que es simplemente para coquetear con el electorado hispano. Nosotros no tenemos un líder a nivel nacional, por lo menos la comunidad latina, que se haga hecho eco y haga hecho esta situación suya. Uno de los primeros en criticar estas deportaciones fue el precandidato demócrata Bernie Sanders. ¿Qué haríamos si nuestros hijos se enfrentan el peligro y la violencia que estos niños confrontan? ¿Hasta dónde iríamos para protegerlos? Nos dijo en referencia a los inmigrantes centroamericanos que cruzaron sin documentos la frontera estadounidense para escapar de la violencia en la mayoría de los casos de las salvajes pandillas. Martin O'Malley, también demócrata y aspirante a la nominación presidencial, dijo que esta propuesta va completamente en desacuerdo con nuestro carácter como nación. Hillary Clinton, quien lidera las encuestas del partido demócrata, hizo énfasis en que es fundamental que todo el mundo tenga una audiencia completa y justa y que nuestro país ofrezca refugio a aquellos que lo necesitan. Y es que es vital que la comunidad entienda que estas redadas serán, según lo reveló el diario Washington Post, solamente para los individuos que perdieron sus casos ante un juez de inmigración. Yo creo que el ambiente ha sido muy tóxico, la retórica muy xenofóbica, muy racista, particularmente inyectada por los comentarios de Donald Trump. En efecto, si estas masivas deportaciones comienzan a suceder, el beneficiado sería Donald Trump, quien por cierto ha tomado crédito de este plan y a través de su cuenta de Twitter publicó, wow, debido a la presión puesta por mí, ICE a punto de iniciar una deportación a gran escala. Todo es cuestión de tiempo. El servicio de inmigración en un comunicado especificó, nuestra frontera no está abierta a la inmigración ilegal. Si las personas vienen aquí ilegalmente, no califican para asilo u otra condición y tienen órdenes finales de expulsión, serán devueltas. El presidente Obama fue uno de los primeros en oponerse a la retórica de Trump, pero irónicamente es su propio gobierno el que pone en práctica las medidas que tanto critica. Desde Miami, Florida, Galo Arellano, Univisión. A tareada Navidad en zonas de seis estados devastadas por tornados y vendavales que dejaron al menos 14 muertos y destruyeron decenas de viviendas. Equipos de rescate, socorristas y cuadrillas de trabajadores de empresas de servicio público iniciaron hoy las tareas de limpieza y recuperación. Las autoridades de Mississippi y Tennessee declararon emergencias en las zonas afectadas para ayudar a los damnificados. Una combinación de problemas relacionados con las nevadas afectó severamente la circulación de vehículos en el oeste del país, sobre todo en la Interestatal 90 en el estado de Washington. La caída de nieve también podría provocar aludes en algunas carreteras y autopistas. Los meteorólogos dijeron que varias zonas han recibido hasta dos pies de nieve. El presidente Barack Obama apeló hoy al espíritu de solidaridad de los estadounidenses y les instó a beneficiar a los desposeídos. El gobernante se sumó a los millones de cristianos que celebran el nacimiento de Jesucristo. Obama dijo que los valores que encarnó Jesús apelan al amor y la compasión hacia el prójimo, en especial a los marginados de la sociedad. Al mexicano Andrés Moreno Sepúlveda se le consideraba el hombre más obeso del mundo. Llegó a pesar casi media tonelada y se operó para bajar de peso. La historia de valor, tesón, empeño y coraje de Moreno Sepúlveda llegó a su fin esta mañana de Navidad. A Ciri Cárdenas, quien nos ha mantenido al tanto de los anhelos y las alegrías que este hombre de 38 años experimentó en los últimos meses, nos informa. Andrés Moreno Sepúlveda murió esta mañana cuando era trasladado en ambulancia de su casa a un hospital particular en Ciudad Obregón, Sonora. A las 5 de la mañana él corre, le ve por los bomberos y yo vine aquí y ellos se sionan el atendido. Según familiares, Andrés pasó una feliz noche buena sin manifestar ninguna complicación y respetando a una noche. Su estricta dieta alimenticia, pero hoy en minutos todo cambió. Primero al no poder respirar y luego sobrevenir un infarto fulminante. Veníamos tres personas dando maniobras, uno ventilando, el otro dando lo que es el masaje cardíaco y otro manteniendo la vía aérea abierta. De acuerdo con José Castañeda Cruz, especialista bariátrico y quien el 28 de octubre pasado encabezó la cirugía llamada cruce duodenal simplificado que le ayudaría a bajar gran parte de sus 770 libras de peso, su muerte fue inesperada. Castañeda, quien se encuentra fuera de México, recordó que el joven de 38 años tenía antecedentes de preinfartos debido a las 978 libras que llegó a pesar, pero justo su cirugía era la recomendada en estos casos. Los beneficios de la cirugía son precisamente estos, que el paciente tenga el menor riesgo de desarrollar un infarto, pero bueno en este caso el problema que Andrés tuvo durante mucho tiempo, bueno pues es que posterior a la cirugía le insistimos mucho en el caminar. Tras su cirugía Andrés regresó a Sonora en noviembre, pero debió volver a Guadalajara para recuperarse de una inesperada cirugía de hernia abdominal, no relacionada a su intervención inicial que lo mantuvo delicado. El 2 de diciembre pudo ponerse en pie por vez primera luego de 3 años de permanecer postrado en una cama. Las patitas me temblaban como los caballitos que nacen y les pido temblar patitas, así me temblaban, pero ya ahorita ya gracias a Dios ya puedo sostenerme yo solo, caminar yo solo. Ese día se subió a la báscula mostrando haber bajado 141 libras o 256.4 kilos. Su felicidad era innegable. Los restos de Andrés ya llegaron a la funeraria donde a partir de esta noche serán velados en su natal ciudad Obregón, Sonora. Debido a que su muerte no estuvo relacionada con hechos violentos, no será necesario realizarle una necropsia. En Guadalajara, México, Atsiri Cárdenas Camarena, Univisión. Hoy se halla en libertad en México, Semeí Verdía, después de que un jurado de Michoacán consideró que no existen pruebas suficientes que demuestren su responsabilidad por un homicidio del cual fue acusado. Andrea González nos trae detalles de la liberación del principal líder del grupo de autodefensa del municipio indígena de Aquila y de la repercusión de esta determinación judicial. A las 10 horas con 30 minutos del día de hoy se le decreta libertad por libertad bajo las reservas de ley. Con estas palabras, en pleno 24 de diciembre logró salir del penal de mil cumbres Semeí Verdía Cepeda, comandante de la policía comunitaria en el municipio de Aquila, Michoacán, luego de ser detenido en julio pasado, acusado de asesinar a un sicario del cártel de los Caballeros Templarios. Lo que implica pues que se dictó el auto de libertad en virtud de no haber mayores elementos para la detención de Semeí Verdía. Tras la detención del líder comunitario, habitantes de Aquila cerraron carreteras exigiendo su liberación. Sin embargo, fueron agredidos por elementos del ejército mexicano. Precisamente estos soldados de un modo sorprendente empezaron a disparar en contra de las casas y la población civil. El saldo de esta balacera fue de un niño de 12 años muerto, otros dos menores y varios adultos heridos. Durante los cinco meses que Semeí Verdía estuvo preso, alegó inocencia y calificó su detención como un asunto político. Sé que hay una persecución hacia mi persona nada más, de algunos funcionarios, pero desconozco la verdad cuál es él. La libertad de Semeí Verdía fue bajo las reservas de ley. Es decir, que la Fiscalía de Michoacán podría acusar nuevamente al líder comunitario mediante una averiguación previa si es que existen elementos para inculparlo. Por lo pronto, está dispuesto a retomar su vida. Regresará a su región a realizar sus actividades productivas, estar con su familia. Desde Ciudad de México, Andrea González, Univisión. Activistas y defensores de los derechos de los inmigrantes resaltan que son incontables las razones para que el gobierno y la población estadounidenses piensen en el beneficio que dejan la mayoría de los inmigrantes en este país. Ejemplos individuales hay muchos y entre ellos están los varios mexicanos que han venido a especializarse y a prestar sus servicios de experiencia en Estados Unidos. Juan Carlos González tiene la historia. Desde muy temprana edad descubrió su pasión por la ciencia y hoy estudia un postdoctorado en química en la Universidad del Sur de California, USC. Me especializo en la síntesis orgánica, más que nada de moléculas que pudieran ser útiles con efectos medicinales. De sus investigaciones y sus conocimientos podría depender eventualmente la cura de diversas enfermedades. Me dedico a hacer nuevas entidades químicas o en otras palabras moléculas que pudieran hacer llegar las medicinas que tú y yo ingerimos. Él es parte de un programa ofrecido a 11 estudiantes por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de México, el CONACYT. Algunos de los participantes en este programa obtuvieron su doctorado en México, otros en Estados Unidos y el resto en Europa. Pero sí, todos ellos son mexicanos. Un grupo de personas que con hechos contradice los comentarios negativos del precandidato republicano Donald Trump. No merece ni siquiera la pena hablar de ese tipo. Lo que habría que hacer sería educarle y hacerle ver que la ciencia, en el caso en lo que yo me estoy dedicando, es un ámbito, un esfuerzo multinacional. Resalta el hecho de que ha habido otros mexicanos destacados como Mario José Molina Pasquel, quien recibió el premio Nobel de Química en 1995 y quien es uno de sus ejemplos a seguir. No somos los primeros, ha habido más y también vienen más mexicanos, no solo a la USC, sino a diferentes universidades del país. Otro ejemplo es el jalisciense Guillermo González Camarena, inventor de la televisión a color y tantas personas de origen hispano que han triunfado en los deportes, los negocios, las artes. Además de quienes luchan día a día honradamente, tratando de sacar a su familia adelante, en muchas ocasiones, aún careciendo de documentos migratorios. En Los Ángeles, Juan Carlos González, Univisión. Miles de residentes de bajos recursos en Los Ángeles disfrutaron hoy de la Navidad gracias a una tradición centenaria. Y a ritmo de salsa se inicia una nueva versión de la Feria de Cali en Colombia. Al volver. Primer día de cárcel en Uruguay para el expresidente de la Comebol, Eugenio Figueredo, tras su extradición de Suiza. El ex vicepresidente de la FIFA, de 83 años, quien también fue líder de la Asociación Uruguaya de Fútbol, guardó prisión 209 días en una cárcel suiza tras su arresto en mayo a raíz de un escándalo de corrupción y sobornos en el organismo rector del fútbol mundial. Si es condenado, Figueredo enfrenta un máximo de 15 años de cárcel. Decenas de muertos en Nigeria por la explosión de un vehículo en una instalación de gas propano llena de clientes. Un comunicado de la presidencia pareció confirmar versiones de la prensa local nigeriana sobre más de 100 muertes en el siniestro. La explosión destruyó numerosos edificios. Las fuerzas militares de Estados Unidos en Afganistán celebraron la Navidad en la base aérea de Bagram, una de las principales instalaciones estadounidenses en territorio afgano. Los soldados disfrutaron de manjares preparados especialmente para la ocasión. Uno de ellos, Adonis Jiménez, destacó que el festejo mitiga en parte la tristeza por estar lejos de sus seres queridos. Varios inmigrantes, desamparados y pobres asistieron al almuerzo anual de Navidad en Roma de la organización San Egidio. Los representantes de esta obra caritativa colocan una mesa larga que sienta alrededor de 600 personas dentro de la Basílica de Santa María para celebrar esta tradición que lleva ya 33 años. Miles de familias indígenas que viven en el área de Los Ángeles, conocida como Skid Row, disfrutaron hoy de la Navidad. Skid Row se estableció desde la segunda mitad del siglo XIX. Pero con el correr de los años, la demografía angelina ha cambiado y esos cambios se reflejan en los rostros, mayormente hispanos de quienes necesitan más ayuda. Liliana Escalante fue a presenciar la Navidad de los desamparados. Para muchas familias indigentes de Skid Row, una vecindad de Los Ángeles conocida por ser el último refugio de quienes por alguna razón han quedado en el desamparo, esta es la única Navidad que tendrán. Ese es el caso de María, actualmente desempleada. Ella llegó con sus tres hijos desde muy temprano. Dios los bendiga porque es una ayuda muy grande para mí que soy madre soltera. Un balón y unos audífonos. ¿Y estás contento? Sí. Fueron más de 5 mil regalos que se entregaron esta Navidad, todos donados por empresas privadas a través de la misión Midnight, con la ayuda de 400 voluntarios. Hay 2 mil personas que estaban esperando en la noche ayer y cada niño recibir cuatro juguetes y también tenemos un brunch para todos disfruten. Skid Row es también conocido como el centro de indigencia más grande del país. Acá llegan los que menos tienen. Estas familias guatemaltecas que solo hablan quiché, un lenguaje de Guatemala, nos mostraban lo que sus hijos recibieron. La misión Medianoche, o Midnight Mission en inglés, cumple este diciembre 101 años haciendo este gesto caritativo y dicen que conforme han cambiado las demográficas de Los Ángeles, también han cambiado los rostros de los niños que reciben estos regalos. Yo creo probablemente 75% de latinos, familias, familias latinas. Se calcula que cada año estas misiones ofrecen más de 550 mil comidas y alojamiento para 373 personas por noche. Feliz Navidad a todos y gracias. En Los Ángeles, Lilian Escalante, Univisión. Y desde Cali, Colombia, nos llega ahora esta historia de una experiencia rítmica, tanto de música como de danza, que trasciende fronteras en más de un sentido. Aunque la salsa no se originó en Colombia, la experiencia del salsódromo sí tiene un sello particularmente caleño. Pero no son únicamente los colombianos quienes se preparan arduamente durante meses a fin de soportar los rigores de bailar durante cinco horas. María Fernanda López nos trae la música. Sus cuerpos vibran con cada acorde y sus sueños de un mejor futuro danzan al ritmo de la salsa. Ellos son parte del salsódromo, evento de apertura de la mundialmente conocida Feria de Cali que cumple 58 años. El salsódromo es un desfile de paradas que reúne a los mejores, los más exclusivos bailarines de la ciudad de Cali en un espectáculo de 1500 metros de longitud donde demuestran por qué el caleño es el mejor bailarín de toda Colombia y por supuesto del mundo entero. Son mil jóvenes en escena que se preparan durante seis meses para el 25 de diciembre bailar durante más de cinco horas sin parar. Mi sueño más grande es poder realizarme profesionalmente como bailarín, poder salir al mundo, poder dar a conocer la salsa caleña. Ahora nuestros seccionarios son los mejores hoteles en Turquía, vamos ahora para Israel, estamos también en Egipto, pero nunca dejamos nuestro Cali. Aquí es donde están los bailarines y esta es la generación que nosotros sacamos adelante. Pero aún más maravilloso es que a través de la salsa muchos han podido alejarse de problemas de drogas y delincuencia e incluso traspasar fronteras. Yo vivo en un barrio que es muy fuerte, es un barrio que está afectado por la drogadicción, vivo al frente de un parque. Tengo mi hija también que constantemente ve, percibe el olor a todo este tipo de delincuencia, este tipo de cosas, sin embargo nosotros toman a esta gente, la rescatamos, la sacamos desde el parque. Y es que hasta Jennifer López se rodea hoy en día de estos talentos. Uno de sus coreógrafos es el conocido en la industria como el mulato, quien a su vez baila y dirige el salsódromo que cumple ocho años de crear. Gracias a Dios, la mayoría de los jóvenes de los padres populares, su anhelo es volverse bailarines profesionales porque se han dado cuenta, sobre todo por este personaje, que no puede vivir dignamente de la salsa si toma esto con respeto. Será entonces con el inicio de la feria de Cali, cuando casi 10 millas de esta autopista transformen el bullicio vehicular en un despliegue de ritmo y sabor. Informó María Fernanda López, Cali Colombia, Univisión. Al regresar veremos lo que dijo hoy el Papa Francisco sobre los inmigrantes alrededor del mundo durante su tradicional mensaje de Navidad. En su tradicional mensaje de Navidad en la Basílica de San Pedro en Roma, el Papa Francisco habló hoy sobre su esperanza de que finalicen los conflictos en el mundo. El pontífice alabó específicamente acuerdos para mejorar la situación en Siria y en Libia y felicitó a quienes le abren las puertas a los inmigrantes alrededor del mundo. Y estas son algunas de las historias que estamos preparando para ustedes hoy en la edición nocturna. El drama de los veteranos de guerra hispanos que han sido deportados tras haber combatido legalmente en el ejército estadounidense en las guerras de Irak y Afganistán. Y los sermones del sacerdote mexicano Alfredo Gallegos Lara, mejor conocido como el Padre Pistolas, quien ejerce sus funciones pastorales en una población del estado de Guanajuato con una pistola con cacha de oro. La policía de Nauganto, Connecticut, interrogó a un sujeto de complexión más bien robusta, buscado por apropiarse de leche y galletas en casas donde entró sin autorización. El presunto delincuente demostró que era el genuino Santa Claus, citando a los detectives los pedidos de juguetes que ellos le hicieron cuando niños. Menos mal que tiene buena memoria y la policía un buen sentido del humor. Gracias por acompañarnos.